hoy nomás hoy nomás ya empezamos ya llegamos y no nos vamos de 3 a 4 de la tarde yo soy don gelasio lasio y este programa de lega representaciones mercado juárez y masajes traupéuticos saluditos a toda la gente que ya se dispone a escuchar el programa y si no has separado todo tu fecha con el grupo de lega representaciones es tiempo es tiempo de que de que ya los separe porque a la mera hora pues vas a andar batallando así es que pues muy buenas tardes y vamos a dar al principio este déjame mandar un saludo al viejo bigotón a pepe quintanilla nombre ese señor es un mago con esas manos que tiene para dar de los masajes traupéuticos si tiene problemas de migraña gastritis colitis próstata ansiedad insomnio depresión asma estrés cintura no hombre tiene todo el calendario aquí desde de todo de todo alivia este don pepe quintanilla yo por eso siempre voy a que me de mis masajes aunque no me sienta mal simplemente pues para el estrés para descansar el cuerpo saluditos a don pepe quintanilla y al mercado juárez a licenciado cantú saludos el señor licenciado y allá con el queso que nos debe ya son como cinco quesos pero un día nos reunimos a comer queso y posee este acá alega representaciones al señor luis 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 que se me olvida luis antonio se me olvida y aquí lo tengo siempre este saludos también de de lega representaciones y pues este pues yo creo nos vamos porque venimos a poner música para que ustedes se deleiten a través de el 10 50 la ranchera de monterrey hoy nomás ah 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 no es santo de aguilar jajaja pepe quintanilla y esto que se llama rosita de olivo son los tres con tres minutos 11 grados la temperatura no